A lo largo de las últimas dos semanas hemos analizado día a día las claves de estas elecciones de este domingo 23 de julio en Voz Populi y hoy, ahora que ya está acabando todo, toca hacer balance y vamos a hacerlo con el adjunto al director de este periódico, con Alberto Pérez Jiménez. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Una campaña que nos ha dado muchísimo trabajo en Voz Populi, por supuesto, y a todos los medios de comunicación. Una campaña marcada por las tensiones entre los candidatos y por una palabra clave que es el de la mentira, las mentiras. Se ha repetido mucho esta palabra en estas dos semanas. Primero porque se partía de esa situación, de ese Pedro Sánchez con todas las mentiras a lo largo de la legislatura. El PSOE intentó darle la vuelta y hacer ver que era Feijóo el mentiroso, pero al final, a última hora, vino Bruselas y ya definitivamente le puso ese cartel de nuevo al presidente del gobierno. Una campaña, como decíamos, marcada por la tensión. Sí, ha sido una campaña efectivamente de ida y vuelta en la que ha habido un incresciendo entre los ataques, entre los candidatos, sobre todo, del PSOE hacia la figura de Alberto Muñoz Fijo. Y yo creo que el punto de inflexión fue el debate, el cara a cara, en el que claramente, y así lo dijeron todas las encuestas, Pedro Sánchez salió como el gran derrotado de ese debate, de ese cara a cara, y entonces intentaron un poco la táctica de que el mentiroso, que siempre había acompañado el estigma de la mentira a Pedro Sánchez, que según él era cambio de opinión, la acompañara a Feijóo. Durante un par de días aquello parece que funcionó, porque en las encuestas parecía que había un repunte del PSOE, pero bueno, como decías tú, efectivamente, al final ha venido Bruselas y la Comisión Europea a irrumpir como un elefante en la cacharrería, en la campaña, y decir que, bueno, en el asunto de los peajes, que fue una de las principales supuestas mentiras que esgrimió Pedro Sánchez en ese debate, que se presenta a Feijóo, pues la propia comisión, en un desmentido inédito o una confirmación histórica, ha venido a decir que no, que efectivamente Pedro Sánchez había prometido que los peajes debían empezar en 2024. Y bueno, pues yo creo que al final se han acabado dando la vuelta a las tornas, y igual que se empezó con las mentiras de Pedro Sánchez, el tramo final de la campaña ha terminado con las mentiras de Pedro Sánchez. Lo decías en el cara a cara, pues bueno, quedó bastante claro cuál era el resultado después de ese debate, y de hecho después de eso vimos como hubo unas encuestas disparadas para el Partido Popular, que se fueron inflando en los días siguientes. No sé si con ese panorama, ya a pocas horas de saber cuál va a ser el resultado definitivo, qué podemos esperar de lo que va a dar de sí los próximos años, y si realmente va a ser necesario, que al igual que en la izquierda estaría claro si eran los números que pactarán a PSOE y Sumar, si pactarán también en este caso al Partido Popular y Vox. Bueno, el deseo, y todo lo hemos sabido, todos lo sabemos, el deseo de Feijóo es no tener que depender de Vox, la apelación al voto útil, y a que en estas últimas horas haya un empujón que le permita, pues como hizo en la primera legislatura Isabel Díaz Ayuso con Vox, un apoyo externo por lo menos, o cuanto menos, pues poder gobernar en solitario con la extensión de Vox. Bien, según lo dijeron los sondeos, es una realidad que puede concretarse hoy, de hecho el PP se ha estado mirando siempre en los 156 votos que sacó Aznar, y que intentó gobernar en solitario, para reclamar ese mismo derecho. Estamos en la jornada electoral, creo que hay optimismo en los cuarteles del PP sobre esa historia, el mismo pesimismo que se ha instalado también en Vox, que parece que la apelación al voto útil, como pasó en Andalucía, le estaba haciendo bastante daño, y bueno, lo veremos hoy a partir de las 8 de la tarde, que es lo que sucede, aunque yo creo que ya hay bastante optimismo en las filas de Feijóo para poder reclamar ese gobierno solitario. Bueno, falta poco para ver qué es lo que pasa, ya habrá tiempo para analizar el resultado, pero lo que también es cierto es que en estos últimos días hemos visto como ha vuelto a irrumpir en campaña una vieja figura del Partido Socialista, como es el expresidente José Rodríguez Zapatero. Tú escribías hace unas horas al respecto de un Zapatero que ha estado hasta más presente, incluso que el propio Pedro Sánchez, que se ha dedicado más a las entrevistas, que a los mítines y que ha mandado al propio Zapatero, pues allá donde no ha ido Sánchez, y que además ha estado frente a otras figuras como la del propio Felipe González y otros grandes líderes socialistas que han estado totalmente desaparecidos en combate. Tú hablabas en tu columna este sábado de un Zapatero que podría volver a estar, ni más ni menos, pues que en un primer plano político en el futuro. Sí. Esta auténtica caravana B que ha montado el PSOE, de acuerdo entre Sánchez y Zapatero, es una caravana B que ha llevado incluso a tener más mítines que el propio Sánchez. Estaba así diseñada. Es verdad que el cara a cara y el fracaso del cara a cara ha obligado a apretar el acelerador a Sánchez y al final ha participado más mítines, pero estaba diseñada que el propio Zapatero iba a tener más presencia que Pedro Sánchez. Esto no ha pasado desapercibido en muchos históricos del PSOE que están avisando y diciendo que, ojo, que si el pos-sanchismo, si al final se cumplen los vaticinios de las encuestas y Sánchez tiene que desalojar la Moncloa, que no se crean los Paje, los Susana Díaz y compañía, que esto va a ser fácil, porque según dicen estas fuentes históricos de Ferraz, esta hiperactividad de Zapatero lo que estaría demostrando es una especie de pinza entre Zapatero y Sánchez para que sea el propio Zapatero el que tutele ese pos-sanchismo. De hecho, contamos cómo muchas de las políticas capitales del sanchismo han estado asesoradas, ha tenido una participación especial Zapatero, tanto en los indultos, en la presión de los indultos, en las negociaciones con Rufián, en las negociaciones con Podemos para sacar los presupuestos. Ha sido un asesor áulico de Sánchez. De hecho, el propio grupo en el Congreso que va a salir de estas elecciones está formado por gente fiel a Zapatero, a Sánchez, pero también a Zapatero, y el núcleo duro que se hizo en Moncloa a raíz del 21, con Óscar López, con Antonio Hernando, con Francesc Vallés, son toda gente que estuvo a las órdenes de Zapatero en las tres legislaturas. Entonces, hay mucha gente que piensa que Zapatero y Sánchez, o Sánchez, si se tiene que ir, nadie mejor que Zapatero para defender su legado, o por al menos para no hacer tabula rasa y defender a su gente como Zapatero. Y bueno, es lo que están viendo algunas de estas personalidades del PSOE histórico. Pero fíjate que tú mismo recordabas que el propio Zapatero y Pedro Sánchez no siempre se han llevado bien. Es más, han estado muy distanciados en un pasado no tan tan lejano. Eso por una parte, y luego por otra parte, un futuro en torno a esa figura de Zapatero estaría muy, muy alejado de ese otro partido socialista que algunos quieren ver en el futuro, de los Emiliano García Page, Alambanes, etc. Sí, 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 eso es precisamente lo que alertan gente cercana más al PSOE histórico, al PSOE del biopartidismo, al PSOE más centrado, alertan de esta pinza. De que, bueno, pues en contraste con la lejanía de los Guerra, de los González, Zapatero está dispuesto a defender el legado de Pedro Sánchez en el futuro PSOE. Hacer un PSOE más mirando hacia la izquierda que hacia el centro. Y en cuanto a lo que decías de la ruptura, efectivamente la ruptura se produjo en el 2014 porque cuando Podemos amenazaba con sorpasar al PSOE, Sánchez primero criticó a la reforma última que hizo en el 2010 Zapatero, modificando la Constitución para que la deuda pública fuera prioritaria a la hora de pagarse. Eso fue calificado públicamente como un error por Pedro Sánchez, lo que motivó las idas de Zapatero. Y además se filtró luego una escena, que había una escena entre Zapatero y Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias estaba a punto Podemos de sorpasar al PSOE. Y eso fue calificado de traición. Hubo una ruptura total, ruptura que se fue aminorando y que se convirtió en alianza a raíz de la moción de censura contra Rajoy. Desde entonces, bueno, pues se ha contado y se ha desvelado que han pasado, comían, se juntaban una o dos veces al mes, que aceptaba todo tipo de consejos Sánchez de Zapatero y que, bueno, hasta ahora que ya ha sido, como se dice, una caravana ve lo que ha hecho y una participación en más de 12 mítines y en Ferrad, bueno, están encantados un poco con la hiperactividad de Zapatero. Bueno, pues ya no ven, tenemos un domingo electoral por delante que sin duda va a ser apasionante y aunque ya haya acabado la campaña, eso nos significa que no vayamos a tener mucha política también en las próximas semanas y en los próximos meses en torno a todos los partidos en la configuración del gobierno. Lo iremos contando aquí en Voz Populi. Al adjunto al director de este periódico, Alberto Pérez Jiménez, muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias a vosotros. Ánimo con la jornada de trabajo que nos espera. Venga. Estaremos aquí en Voz Populi para contarlo todo. Gracias.